Yo estaba a un paso de volver, estaba a un paso de escribir Aquella historia que escapó por la ventana Marcando un límite lineal, midiendo el tiempo sin parar El plan perfecto para no sentirme solo Yo sé que no debía buscarte al otro día No paro de pensar que ganas de encontrarte Muy lejos hasta el cielo, muy lejos en la sombra Hagamos que este juego no se encuentre de otra forma Llueve todavía, mi vida con vos Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días inmensos que vos decías Llueve todavía, tu brisa de amor Tu brisa me consumía Me acuerdo lo convencida que estabas cuando me decías No me digas que me querés, decime que vos me querés Lo dijo aquella que ya no quiere besarte Le pregunté quién era él y no me supo responder Qué peligroso es ser celoso sin motivo No sé que no debía buscarte al otro día No paro de pensar que ganas de encontrarte Volvemos hasta el cielo, muy lejos en la sombra Hagamos que este juego no se encuentre de otra forma Llueve todavía, mi vida con vos Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días inmensos que vos decías Llueve todavía, tu brisa de amor Tu brisa me consumía Me acuerdo lo convencida que estabas cuando me decías Mejor de toda la vida Mejor de toda la vida Mejor de toda la vida Llueve todavía, mi vida con vos Es eso que yo quería Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días inmensos que vos me decías Llueve todavía, tu brisa de amor Tu brisa me consumía Me acuerdo lo convencida que estabas cuando me decías Que llueve todavía, tu brisa de amor Te llueve todavía, tu brisa de amor Te llueve todavía, tu brisa de amor